...esa posición, está demasiado lejos del balón... Atención con esto, atacan 4, defienden 4... Atención con esto... Ay, se equivocó la entrega, le queda Blandi, le queda Mouche, le queda Mouche... Pégale usted Mouche... Mouche, 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 va a ser gol de Boca... Mouche... ¡Gol! 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 ¡Gol loca! ¡Mouche! A los 16 minutos... ¡Iba a ser de lock, a todo tuyo, Pablito, todo! ¡Un mal despeje en la salida, buena contra, buena transición partidosa! ¡Está picante Mouche cuando va uno contra uno! ¡Mouche, Mouche, Mouche! Boca quiere los cuartos, Boca quiere la Copa, Boca uno... ¡Olimpo cero, 16 minutos! ¡Hablón Mouche, el autor de hoy! Cada vez que engarró, pasó... Esta no fue la excepción. La recupera Paul Fernández Mancinelli que No es efectivo a la hora de cerrar Mauche la cambia de pierna Limpiando gente Gran definición al segundo palo Con la derecha, con la de palo Después con los brazos hacía el gesto Me lo llevé todo para un lado y lo llevé para el otro Ibane que sale, nada tiene que hacer Pase del poste derecho Boca se pone en ventaja Si alguien lo mereció Si alguien lo mereció